¡Se arrepintió! Julio César Chávez piensa que David Benavides puede dar la sorpresa y vencer al Canelo Álvarez. ¡Imperdible! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Benavides podría complicarle toda la noche al Canelo. La advertencia de Julio César Chávez al púgil de Guadalajara, Saúl el Canelo Álvarez. Pues sí, así como lo escucharon mis amigos, así lo declaró el gran campeón mexicano. Y es que hace unos días yo les compartí unas declaraciones propias de Julio César Chávez que había hecho hace ya un tiempo atrás. Donde el César del boxeo decía que David Benavides no tenía nada que hacer contra el Canelo, aunque era una muy buena pelea para el boxeo. Pues no tenía ninguna posibilidad de vencer al Canelo Álvarez. Y es que luego de escuchar, compartirles y ver esas declaraciones yo en su momento, me di a la tarea de buscar otras declaraciones de Julio César Chávez. Que el gran campeón hizo un tiempo después, luego de ver la evolución del Bandera Roja dentro de la división, dentro de su boxeo. Y sí, su evolución completa como boxeador tras ver cómo arrasó a Key Loplan el pasado mes de marzo, amigos míos. Y es que para sorpresa mía y de muchos fanáticos dentro del boxeo, estas declaraciones de Julio César Chávez eran totalmente diferentes. Porque el César, preocupado, le dijo prácticamente a Canelo, ponte trucha porque David Benavides mejoró. Y sí, ahora creo que puede dar la sorpresa. Y es que aunque Julio César Chávez sigue creyendo que Canelo puede vencer más probablemente a David Benavides, las probabilidades del Bandera Roja para el César ahora son más grandes para que dé una posible sorpresa. O si no, al menos complicar al Canelo como nadie lo ha hecho en su peso hasta ahora. Y si tú quieres saber todo pero todo acerca de estas polémicas declaraciones que Julio César Chávez hizo un tiempo después de las primeras que les compartí, donde hay, 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 pues el gran campeón mexicano ya ve con otros ojos totalmente diferente a David Benavides. Pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno. Y es que estas fueron las declaraciones que Julio César Chávez hizo un tiempo después de aquellas primeras declaraciones donde dejó sin posibilidades a David Benavides contra Canelo. Creo que el que podría complicar toda la noche a Canelo es David Benavides, porque es un muchacho que no tiene miedo, que está buscando la oportunidad, además de que tiene muchísimas cualidades. Declaró Julio César Chávez en entrevista para Little Young Boxing. Y es que ahí Julio César Chávez también aceptó que el crecimiento boxístico de David Benavides viene en ascenso y que por eso sí, pues no descartaría una posible sorpresa del bandero roja contra Canelo. Por lo que yo les tengo que preguntar a ustedes qué opinan de estas declaraciones que Julio César Chávez hizo hace un tiempo sobre una posible pelea entre David Benavides contra Canelo. Y es que el gran campeón mexicano es una de las voces que más ha apoyado la carrera de Canelo y que diga que David Benavides puede ser el que más le complique una noche al boxeador mexicano es un indicio de que esta pelea entre el bandera roja y Canelo se tiene que dar, se tiene que hacer y la vamos a disfrutar todos los fanáticos. Y es que si en una primera instancia Julio César Chávez veía con muy pocas posibilidades a David Benavides hoy ya lo ve con muchísimas, pero muchísimas más posibilidades amigos míos. Y yo les pregunto qué opinan al respecto. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.